Muy buenas PokeMaster, yo soy ChibiKing y el día 9 de diciembre tenemos varias cosillas bastante interesantes La primera, PokeFestival de Camila con Emolga, ¿vale? Subiré el día de antes, no sé cuándo subiré este vídeo porque este vídeo lo subiré en mis vacaciones Lo tengo ya preparado, así que no sé cuándo lo subiré, pero vamos, el día de antes ya sabéis que siempre tenéis el PokeFestival que toque o el banner que toque, ¿vale? Así que tenéis análisis de Camila y Emolga el día de antes, imagino que te lo subiría el día 8 o el 7, no lo sé Pero bueno, está programado, ya lo veré cuando lo subo Tenemos el combate legendario contra Tornadus, ¿vale? Ahí lo tenemos Y el evento de modelos que de esto va este vídeo Vamos a ver el evento de modelos en que consiste, los premios, recompensas y consejos para vencer el combate, ¿vale? Tenemos eventillos, todo enfocado a este banner de aquí, que es de tipo eléctrico, como digo Tornadus es de viral eléctrico y el banner de las modelos, perdón, el evento de las modelos Ya sabéis que Ariana y Camila son modelos, ¿vale? En Pokémon Y bueno, pues hay un eventillo para ellos, para ellas, ¿no? Pues chavales, vamos a empezar a ver qué tenemos para el evento Ahí lo tenemos, evento de modelos A ver, ahí estamos El evento de las modelos Es un mini-evento más bien Porque no tiene mucho más, no tiene nada para farmear Ni tiene, ni tiene Tienda Bueno, tienda imagino que sí tendrá No, creo que no tiene tienda tampoco No hay nada de objetos para farmear en él O al menos, no, sí que había objetos Había como unas fotillos La foto de Camila y la foto de Ariana Y con eso vamos a conseguir premios que tenemos aquí Tenemos una moneda de sabotaje Que no está mal 30 tickets de Teselia Creo que eran, eran de Teselia me parece Sí, de blanco y negro Es Teselia 3 potenciadores de estos de plata 3 de bronce Y ojito, 1250 gemas Creo que daba más gemas que el evento de Navidad Si no recuerdo mal A ver ¿Dónde estaba? Esto no es A ver, déjame que lo busque Sí, el evento de Navidad, por ejemplo Da 1050 Este, que es un mini-evento Da más gemas todavía, ¿vale? Así que A ver si, joder Se me ha perdido Y también da más gemas que el evento de Navidad También de 2020, ¿vale? O sea que van a dar bastantes gemillas Bueno, unas poquitas más Cien y pico más Que los otros eventos Así que no hay tantas gemas Que nos viene muy bien El combate Pues sería este Un Masquerain Un Sarpedo Y un Crocodile, ¿vale? Debilidades Hada Y Eléctrico ¿Vale? Ariana tiene Hada Tiene Fuerza Lunar Aunque sea tipo Dragón Y Camila pues tipo Eléctrico También tiene Step Strike Hay todo eso Así que nada Si no recuerdo mal No habrá bonificaciones De para nada De estas bonificaciones De utilizar ciertos personajes No había nada de eso No he leído nada de eso Así que imagino que no habrá Y poco más Es un mini-evento facilillo Por pasar un poquito Hasta que llegue El evento de Navidad Y poco más, ¿no? Entonces vamos a ver Qué es lo que tenemos Por aquí Para vencerlos Los mejores equipos Tanto Eléctrico Como de tipo Hada Vamos allá Cosillas Yo haría lo siguiente Metería Como tipo Hada Utilizaría ¿Dónde está? ¿Dónde está? A este Gardevoir ¿Vale? Que va a ser nuestro pegador principal Y luego pondría Un par de support Uno de ellos Podría ser este Que nos va a venir muy bien Junto con Gardevoir Ya que se beneficia El ataque especial Más el crítico Le va a venir perfecto A Gardevoir Y el otro Pokémon Si sacáis Emolga Pues nos vendría muy bien Sacar a este A este Emolga Porque Podemos Golpear fuerte Con este De tipo Hada Y lanzar el Compi Con este O meter algunos O el Compi Dinamax Para matar También al tipo Eléctrico Entonces tenemos Como digo Este sería el equipo perfecto Más bien ¿No? Nerfeamos con este Lanzamos el Compi Y este mientras metemos Ataques en área O ataque Fuerza Lunar Para golpear Al de tipo Hada ¿No? Pues ahí sería más o menos Un equipo Buencillo Que podemos utilizar Ok Más cosillas Más cosillas Más equipillos Que podríamos utilizar Que podría estar bastante bien Para vencer el combate No será muy complicado ¿Vale? Puedes utilizar por ejemplo A Cekro Y le pones A Lugrai Para meter Aquí el campo eléctrico Y reventar con él Y un support El que tú quieras Por ejemplo Puedes hacer un full eléctrico Y te metes A Raichu Que suportea muy bien Con el crítico Y demás A Cekro Y como digo Si tienes a Emolga Pues úsalo Porque Emolga ¿Dónde está? También te mete el campo eléctrico Y el campo eléctrico Va a bustear también A Cekro ¿Vale? En este caso Te faltaría un Pokémon de Hada Pero bueno Podrías meter también Si quieres puedes supportear Y golpear con Hada Con este ¿Vale? Porque tiene fuerza lunar Y golpea bastante bien también Tenemos muchas opciones Para golpear Vamos a hacer un resumen De los atacantes Los support y demás Que podríamos utilizar Que nos viene mejor Mira Atacantes Mejores opciones Cekro Emolga Te puede venir muy bien Como atacante Incluso Puedes pegar con este También con Morpeko Raichu Y si quieres Incluso puedes utilizar Los mejores pegadores Serían estos de aquí ¿Vale? Y como tipo Hada Pues evidentemente Tenemos A Greenflare también Que golpea fuerte Tenemos A nuestro amigo Gardevoir Que va muy bien Podemos incluso pegar Con Jigglypuff Y este que te vale Como support Y pegador de tipo Hada Por algunos más También podemos incluso utilizar A nuestro amigo Wismicot ¿Vale? Atacantes Todos estos A excepción de Cherneas que puede ser también Support Y por lo demás A darle caña Y los support Pues es que los quedemos aquí Chavales Es que no hay mucho más Que decir Supporteamos eléctrico Con este Supporteamos especial Con esto Tal Ya sabéis como va ¿No? Pues chicos Combate facilito No hay mucho más que decir Es un evento sencillito Pequeño Y nada Farmeamos las fotillos Que nos van a dar Un objeto cada una Como digo Te van a dar la foto De Ariana Y la foto de Camila Y esas fotillos Las cajas en la tienda Por estos premios ¿Vale? Así que chavales A darle caña Farmeamos Y hacemos el combatillo Todos los días Y demás Así que nada Darle caña Y como digo Volveré pronto El día 8 ya estoy aquí Así que Tendremos ya otra vez Activo el canal Bueno Esta sigue activo Aunque me haya ido Me ha ido 4 días solo Y nada Pues eso chavales Nos vemos Prontillo Bueno imagino que El lunes no habrá directo No sé si cuando se oye esto Pero el lunes no habrá directo Porque no estoy aquí ¿Vale? Esto es para el millón del futuro Pues chicos Ahora sí Decimos el vídeo Y como siempre Cartas de Piric En la descripción del vídeo Un abrazo Y darle caña Al eventillo Venga Vámonos Chau